Pero Badone sí que tiene que aparecer y no precisamente de Javi que acaba de trabajar, de todos los mochuelos que están esperando. No quiero ir a vosquita. Dejar espacio. El editor desaparece. Badone, que se haga disparado. Le cae mal. Le cae mal. ¡Sube! ¡Sube! ¡Esa! ¡Bien! ¡Esa! ¡No! Le voy a buscar a provocación, Alberto. La cruza. Ahora. ¡Encocora! ¡Oga! ¡Paba! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Bien! ¡No os preocupéis! ¡No os preocupéis! ¡Encocora! ¡Aquita! ¡Bien! ¡No te preocupes! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien.